aquí en este vídeo te va a enseñar cómo desinstalar el molesto sistema operativo catalín si tú abres la apple store y buscas la instalación del mojave vas a ver que no la vas a encontrar en ninguna parte antes aparecían todas las instalaciones de los sistemas operativos para poder hacer desinstalaciones pero ya no aparece de hecho aunque lo escriba de otra forma no aparece nada pero si escribimos mac os catalina este sí aparece o sea nos están obligando a actualizar a catalina los que ya cayeron y actualizaron a catalina ya se dan cuenta que tiene muchos problemas de hecho miren 2.6 estrellas el sistema operativo peor calificado de mac os es el windows vista de mac os yo se lo instalé a la macbook de mi esposa porque pues esa macbook nomás la usamos para internet y cuestiones simples pero nombre el finder no deja de fallar así que lo que voy a hacer es que a esa laptop le voy a desinstalar el catalina ahorita estoy en mi laptop que mi laptop tiene mojave entonces lo que voy a hacer es que voy a conseguir primero la instalación del mojave en google si escribo mojave encontré esta liga como actualizar a mojave del soporte de apple es como que una liga vieja de cómo actualizar de un sistema anterior al mojave seguramente un hi cierre o algo a cómo actualizar sistemas con catalina bien que ya aparece diferente el contenido de la liga más para adelante está hablando de los sistemas operativos anteriores las laptops que son compatibles como que modificaron esta página no la modificaron y dice ahí para descargar mac os mojave y luego sobrepusieron esta parte de que te recomiendan instalar catalina pero aún así si quieres instalar el mojave pues le puedes dar clic aquí y lo que va a hacer le voy a dar clic en esta parte y voy a descargar el mojave y sorpresa abre el apple store y ahí ya tengo el mojave de hecho no se puede llegar si yo escribo mac os mojave no llego a esta página en la apple store de ninguna manera es un link especial luego poner obtener lo descargamos y cuando termine de descargarse pues este instalador lo guardas por si se ocupe porque no es garantía de que lo quiten ya no lo puedes descargar otra vez en lo que se descarga déjame te cuento lo que voy a hacer voy a entrar en modo recuperación en la computadora reiniciándola presionando command r después dentro del modo recuperación voy a formatear el disco y lo voy a restablecer a su condición de fábrica así que la laptop va a instalarse el sistema operativo con el que salió de fábrica que igual podría ser un capitán o no sé un sierra dependiendo el modelo de la computadora y después ya sobre esa instalación pues voy a instalar el mojave que acaba de descargar cuando termine de descargarse lo voy a copiar a una memoria usb sale una ventana como de instalación voy a cerrar esa ventana y el archivo del instalador se guardó en la carpeta aplicaciones así que voy a abrir el finders aplicaciones ahí va a estar el instalador de mojave que es este es la ventana que digo que va a cerrar y ese es el que voy a copiar una memoria usb esta ventana no la voy a ocupar entonces no me deja cerrarla aquí no importa vamos a cerrar esto y desde acá abajo lo cierro ahora en la laptop que voy a restablecer yo tenía instalado con bootcamp windows así que voy a borrar esa partición de windows abro el asistente de bootcamp y me da la opción de eliminar el windows 10 que tenía ahí en dual boot no vamos a quitarlo para que me convierta a un solo disco porque si recuerdas mi objetivo es formatear ese disco listo reinicio la computadora la aprendo presionando command r y dejó presionado command r hasta que aparezca la manzanita ahí está se va a tardar un poco lo pone aquí cámara rápida este es el modo recuperación en el modo recuperación vas a ir a la opción donde dice utilidad de discos que está aquí y por ahí se ve los discos y aparece este que dice mac os base de sistema ese es como el sistema operativo para reinstalarlo si sucede algún problema y como que catalina ha sido una partición medio extraña aquí voy a borrar los dos discos entonces seleccionas este disco macintosh y le das borrar y borrar así como tiene por default listo ahora el otro que aparecía como de datos también lo voy a borrar no no quiero que quede nada de catalina no que rastro de catalina sino después va a querer instalar catalina listo cerramos esta ventana y reiniciamos la computadora o la pagamos y lo vuelves a prender va a pedir conectarse una red porque no tiene nada de sistema le borramos el disco duro entonces tú le pones el password de tu red y se va a conectar a internet y va a descargar la instalación de fábrica para este modelo lo primero que hay que hacer es en la utilidad de discos reformatear el disco porque igual los formateos nuevos son incompatibles con los formateos antiguos hay que formatear lo para este instalador entonces me voy aquí seleccionó el disco me voy donde dice borrar estente de urnet y le ponemos que lo cree lo formatea lo borre y lo cree esa partición se ve extraño pero si se veía la utilidad de discos anteriormente y ahora si ya puedo reinstalar el mac os y si se fijan va a instalar un maverick que seguramente era el sistema operativo que venía con esta macbook esta es una macbook air del 2014 esperamos una pequeña eternidad en que termine de instalarse este procedimiento lo descubrí yo ya hace muchos años cuando tenía un iMac que pues la había descompuesto le había borrado los permisos que era algo equivalente a borrar los registros de Windows y había dejado funcionar el sistema operativo y estaba todo paniqueado porque la computadora pues ya no prendía no tenía sistema operativo y noté que se reinstalaba con el sistema operativo con el que venía de fábrica después volví a hacer este procedimiento en una macbook 2012 una macbook pro y funcionó y ahorita con esta macbook air 2014 pues sigue funcionando segunda vez que se reinicia y ya comienza con la configuración regional no aparece mi país le pongo mostrar todos busco por ahí México aquí está idioma español hizo los términos y condiciones y se terminó de instalar ahora se instaló en inglés entonces me voy a aquí configuración del lenguaje y región y le voy a cambiar a español de México voy a estar por aquí abajo para que me cambie el sistema operativo a español porque lo instaló en inglés ahí se ve el fondo de Maverick que es un lugar de California donde hacen surf por eso viene una ola y ya copié por aquí la instalación del Mojave se tardó mucho en copiarse el USB podemos correr la instalación aquí sorprendentemente el Mojave se instala rápido a comparación de la restauración que hice de Maverick y pues aquí ya lo tenemos con el Mojave el desierto Mojave y atrás ahora algo que tienes que hacer es que te tienes que ir aquí a configuración actualización de software y te vas al botoncito de avanzado porque tú no quieres que te esté molestando la actualización de Catalina que de hecho si estás haciendo este procedimiento es porque actualizaste a Catalina porque te estaba molestando te vas aquí avanzado y tienes que quitar la palomita aquí donde dice instalar actualizaciones de Mac OS instalar actualizaciones desde el Apple Store le quitas la palomita para que tú las instales manualmente si quieres y para que no te aparezcan los bueno que no te aparezcan los avisos de que es tal Catalina abre terminal y en terminal vamos a escribir sudo software update ignore macOS catalina entre comillas si haces esto va a ignorar las actualizaciones de Catalina ya no te van a molestar y vamos a quitarle lo que son los globitos esos de que aparecen en configuración de que tienes una actualización y con eso vamos a hacerlo con el comando de false write com.apple systempreference attention preference bueno no es preference completo es prep bundle id y le cambiamos a cero entonces estamos cambiando aquí que le quite los globitos a los avisos dentro de preferencias y lo reiniciamos con kill all el dock y si se fijan ya no tienes el globito rojo molesto y ya tienes Mojave ya no te va a molestar si vuelves a irte a configuración a buscar actualizaciones va a decir que tu Mac está actualizada con Mac Mojave ya no te va a andar molestando aquí con el Catalina espero te sea de utilidad nos vemos saludos ans un a 2 icing en 2 8 1 2 2 8 12